Alegre Minilandia Seguimos al parque de atracciones a Donkey Kong Este mundo 4 Venga pues Mundo 4 Alegre Minilandia Vamos con el primer nivel ¡Alegre Minilandia! 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 ¿Y esta planta? ¿Qué hace? ¡Ey! Vale, activa los vientos Vale, las corrientes de aire son las que te dirigen Perfecto ¡Puedo tirar aquí la llave! ¡Ostras! ¡Me he equivocado! ¡Alegre Minilandia! Ahora llevo, llevo, llevo Guay Curioso El nivel Vamos a tener que jugar con el viento ahora ¿no? Vale, me obligan a... A apretar el botón rojo El azul quiero decir Ostras Vamos al regalo amarillo Y para el azul necesito el rojo Vale Y el azul es necesario para finalizar Y nivel completado Este en primer nivel del mundo Cuatro Alegre Minilandría Tres Los tres tesorios O sea los tres regalos Y el Minimario conseguidos Vamos Ahí estamos Vamos Gracias por ver el video.